De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Un día, ya nos queda un día para terminar este nuevo mes, hermano Y ustedes me han dicho que... Ya, 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 ya lo va a repetir Pero ustedes me han dicho, repita, repita, repita El examen de nuestro mes Estoy bien mañana Con estos dones que el Señor me ha regalado Con eso solo quisiéramos nuestro examen de conciencia este mes ¿Cómo he usado, mi hermano? ¿Lo he usado? Ya, ahí tenemos clarito Ah, bueno pues, y veíamos también ayer nosotros Que los dones tenían que traer frutos Y que íbamos a empezar a ver los frutos que el Señor nos daba y quería de nosotros Y los nombramos todos ayer Y hoy día vamos a empezar un poquito a enumerarlo Pero antes de enumerarlo vamos a ver qué nos dice acá la palabra en Hechos 31 Ya, está empezando la vida de los apóstoles Ya, está empezando la vida de los apóstoles públicas Ya recibieron al Espíritu Santo Ya se les quitó el miedo Están predicando Y veamos qué nos dice acá nosotros hoy día Entre tanto la iglesia gozaba de paz en toda Judea Se consolidaba viviendo en fidelidad al Señor Y se extendía impulsada por el Espíritu Santo Palabra de Dios Se consolidaba viviendo en fidelidad Y se extendía impulsada por el Espíritu Santo Hoy día nos extendemos o no nos extendemos Lo tenemos para nosotros Que vamos a misa, que rezamos Que vamos a algún retiro, que estamos en un grupo de oración Oh, yo ahí estoy feliz, no me moleste nadie El Señor no te quiere solita, egoísta Él vino a una familia Él podría haber venido solo y no necesitar a nadie No, hermano, vino a una familia José y María Cuando salió a predicar su vida pública No salió solo Eligió a doce Una comunidad Nos muestra claramente con su vida que no nos quiere solo No nos quiere egoísta, soberbia, orgulloso, creído Nos quiere humildes, sencillos, serviciales Que cuando caminemos por un lado, caminemos por el otro lado Siempre vamos de la manito de Él y servir Voy para allá porque alguien me necesita Vuelvo a mi casa, vuelvo a encontrarme con el Señor Vuelvo, pero voy también para el otro lado Porque también me necesitan Necesitan ese Señor que yo he descubierto Y que trato de seguirlo cada día Porque tratamos todos los días Tratamos de ser cada día mejor y nos caemos Y no somos santos Ni hoy aquí yo sigo al Señor y no me pasa nada Y soy perfecto No Lo seguimos a Él Porque Él nos ayuda a ser cada día mejor Así que el primer fruto es Él Es la bondad Bondaroso Que nos cuesta Así que digámosle Señor Ayúdame A dar ese fruto de bondad Que tanto se necesita hoy Cada vez Que yo miro a tus ojos Y descubro tu dulce mirar Ve a una madre Que amo tanto y tanto Que nos quiso a su hijo ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús repitió Protegía Al Dios encarnado Cuando enfermo también Le cuidó Y junto sus manitas pequeñas Al hacer su primera oración Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor Lo guiaste Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él el valor De enfrentarse De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive en ti Que es más grande Que viene del cielo Es por eso Que tú estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto observó La mirada Dulce De su madre Gracias dijo Por tu inmenso amor Madre Madre Con tu amor El Creador Contó Vio en tu corazón La pureza La pureza Y el candor Que salvó Al hombre del dolor El Creador Al hombre del dolor Gracias.